¡NACA! Ay, manas, hace mucho que no decía eso, pero... Sé que mucha gente va a seguir deslizando y no se va a parar a ver este video, pero si tú te detuviste a ver tantito este video, déjame decirte que realmente va a valer la pena, el tiempo que tú vas a regalarme viendo este video lo vas a disfrutar y no solamente eso, estarías apoyando a un pequeño artista a crecer en esta plataforma y si de ahí de paso me quieres regalar un like o un comentario, estaría muy agradecido. Espero y te guste el resultado de esta obra. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!